Hola, permítanos darle la bienvenida a Extra Loom, donde mantenemos el compromiso de acatar las directrices de las autoridades de salud y por eso sabemos que lo mejor en estos momentos es quedarse en casa. Pero si usted requiere abrir de nuevo las puertas de su negocio, como estética, supermercado, banco, farmacia, centro de servicio o atención al cliente en general, Extra Loom pone a su disposición las nuevas mamparas protectoras de vidrio para espacios de atención y servicio al cliente para que ambos estén protegidos. Estas mamparas utilizan una estructura de soporte en aluminio natural para el vidrio. Cuentan con un vidrio claro fuértex de 6 milímetros de espesor para su seguridad. Son fáciles de limpiar, constan de un tamaño que cubre los espacios esenciales, no altera el entorno y permite la comunicación, También aportan elegancia a todo el lugar donde se ubiquen y pueden instalarse donde se requiera. Es un producto de entrega inmediata que se instala sobre cualquier superficie, vidrio, metal o madera. Y recuerde que la gran ventaja de las superficies de vidrio es que es donde cualquier virus permanece menos tiempo activo, en comparación con el plástico. Para conocer más sobre estas mamparas protectoras de vidrio, búsquenos en nuestras redes sociales o bien a través de nuestro sitio web. Y recuerde, mejor que sea Extra Loom.